Buenos días compañeros, el día de hoy voy a enseñar a cómo hacer una máquina virtual y cómo proceder. Primeramente debemos tener instalado lo que es una máquina ISO y una máquina Ubuntu, para poder trabajar lo que es este medio. Bueno, para crear una nueva máquina virtual, hacemos lo siguiente. Damos en lo que es nueva. Damos nueva y nos aparecerá lo siguiente. Bien, aquí le damos lo que es un nombre y le pondremos Ubuntu. Le damos en la carpeta que queremos guardarlo, podemos darle en otra si queremos, no importa. Aquí lo voy a dejar predefinido. Le damos en Linux, Ubuntu 64 bits. Le damos Next. Bien, en esta parte le definimos la RAM que va a utilizar en el sistema. Yo estoy convencido que queda muy bien con 2048 MB, que es equivalente a 2 GB. Le damos Next. Le damos que crea un disco virtual. Le damos a decir que le vamos a agregar una imagen. Le damos así, reservado dinámicamente. Y le damos unas 10 GB, queda muy bien de hecho. Y le damos en Crear. Para montar lo que es nuestra imagen, tenemos que hacer lo siguiente. Le damos aquí Ubuntu, en Configuración. Y a continuación le damos en lo que es almacenamiento. Le damos aquí, en el disco que va a montar. Seleccionamos en nuestro caso el Ubuntu, sin dar caso no les apareciera. Le damos en seleccionar un archivo de disco. Y como pueden ver, nosotros ya tenemos aquí. Le damos aquí y le damos en Abrir. Y esto va a seleccionar nuestro disco. Y va a montar lo que es nuestra imagen. Bien, estaremos lo que es la instalación de la segunda máquina. Como saben, hacemos lo normal. Montamos nuestra imagen. Buscamos nuestra imagen, la montamos, la vamos a aceptar. Y le damos Iniciar. Bien. Acabo de finalizar y esperamos. Bueno, a partir de ahora, esperamos. Esta es una instalación normal. Bien. Buscamos nuestro idioma. Nuestro idioma. Le damos Español. Para evitar cualquier problema de instalación. Vamos a instalar Ubuntu. Buscamos nuestra disposición del teclado. Si somos de Latinoamérica lo cambiamos. Damos Next. Y le damos Instalación Normal que descarga actualizaciones. Next. Le damos en que sí, en que borra los datos de este disco. Le damos en Instalar. De continuación, va a hacer su proceso normal. Le damos en que sí, continuar. Seleccionamos nuestra región. Le damos Confirmar. Le pondremos su nombre. Le pondremos su nombre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Repetimos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Repetimos con 1, 2, 3, 5 y 6 Repetimos con 1, 2, 3, 5 y 7 le damos Enter, dejamos que Solita trabaje, no le damos nada más Bueno, hacemos lo siguiente, le damos Cometir, le damos Cometras cuentas, le decimos que sí, que también queremos ayudar a la pregunta, siguiente, vamos a editar esta parte por ahora y le damos que Hecho, como pueden ver aquí ya podemos inclusive abrir lo que es una terminal